¡Suscríbete y activa la campanita! Oye, pa' dónde va mulato, pa' dónde, le pregunto a la doña a su hombre, a mí ni me saca, me esconde. Te dedico a Curetejo pa' que te abochone, eh, San Galetón, cuándo y dónde, tú ya te resuelve, di me responde, pa' las callas, ¿qué? A pasar vergüenza, tú no apagas fuego desde los ochentas. ¡Marido a la venta! Tipo Unifá Ok Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Dile, dile la verdad Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá África, África ¿Qué fue? Yo estaba en un elenque Es lo mío Ella me mira, yo la miro, se ríe, me río Dice la pregunta clave No novio, no mario Y un Fujin encendío Dos rubíes abiertos en popa De champán nos dimos una copa Y se puso sabrosa Ahí, me la dejó caer Dime tu mujer, no se va a poder ñoña, eh Tipo Unifá Ok Tipo Unifá 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 Hey, los rabo y yo estaba Como siempre a cinco orillas Llegan par de tipos, locando en loquillos Negro cualquier cosa, estamos contigo Al rato unos extranjeros, brutos conmigo Se ponen pa' mí, yo en mi país Evitando siempre, nunca falta un infeliz Los queronqueron que estaban pa'l Giri No lo vi, nunca lo vi Nunca lo vi, nunca lo vi Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Tipo Unifá Oye Tipo Unifá 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 Oye En la baillante ¡Huye!